En Arcosmeti creemos que el éxito está al alcance de todos. Es por eso que nos comprometemos a formar verdaderos emprendedores y empresarios de la micropigmentación, comprometidos cada día en ser los mejores y en el potencial que tiene cada persona de ser absolutamente extraordinaria y hacer una diferencia en su vida. Soy Vanessa García y te doy la bienvenida al podcast de Arcosmeti, apasionados por la micropigmentación. Hola, ¿qué tal artistas? Mi nombre es Vanessa García. Esta es la primera grabación del podcast de Arcosmeti porque ya lo queremos hacer en vivo. Quiero ya que los podcasts estén tanto en la plataforma de YouTube como en la plataforma de todos los podcasts de Spotify, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Y pues vamos a grabar este podcast en video para después ser pasado al audio. Así que si me estás escuchando en Spotify, puedes irte a YouTube. Y si me estás escuchando en YouTube, pues aquí quédate en YouTube. Sale, estoy aquí en mi estudio en la ciudad de Monterrey. Tenemos hoy una pequeña práctica con una alumna y me dio un tiempos. Necesita nada más de venir a grabarles siete razones por las cuales deberías de cobrar más caro en tus servicios, ¿ok? Cualquier servicio de microblading, de micropigmentación, de lo que sea que hagas en tu salón de belleza. Acuérdense que este podcast son tips de emprendimiento y de negocios para salones de belleza. Y eso es como, por eso no quiero como nada más ser enfocada al microblading. Aunque yo hago microblading solamente, bueno, y técnicas de micropigmentación. Y enseño microblading y técnicas de micropigmentación. Eso no significa que solamente tenemos que enfocarnos a esas técnicas. Y el emprendurismo, el mundo de emprendedor en el mundo de la belleza es muy amplio. Y tiene muchos servicios y hay que explotarnos todos de la mejor manera posible, ¿sale? Entonces, este tema de podcast lo pensé mucho, pero cuando surgió, surgió así, súper rápido, ¿no? Y entonces, porque creo que es algo muy importante de entender. Ya he hecho otros podcasts hablando de cómo cobrar más. Pero este podcast se trata por qué, el por qué hacerlo. Siento que si no entendemos las razones por las que debe de ser esto, pues entonces como que no nos animamos, ¿sí? La principal razón, y creo que es la número uno por la que piensas que no puedes cobrar más por tus servicios, es porque nos da miedo, ¿no? Y esa es una de las razones por las que deberías cobrar más por tus servicios, para vencer el miedo que te da a que se te vayan los clientes por dar un precio caro, ¿sí? Tiene muchas connotaciones emocionales esta simple acción de vencer el miedo a cobrar caro, ¿sí? Ponte a pensar, ¿por qué me da miedo cobrar caro? ¿Por qué siento que mis servicios no valen eso que quiero cobrar? Te digo, tienes que entrar como que en tu consciente emocional y darte cuenta de por qué te está dando miedo cobrar caro, ¿sí? Porque piensas que se te van a ir los clientes, porque piensas a lo mejor que tu trabajo, como te digo, tu trabajo no lo vale, porque piensas que de repente un mes ya no vas a tener clientes, y créeme, te entiendo perfectamente porque a mí me pasó. Me pasó de que, ¿cómo voy a cobrar eso? Porque no me lo van a pagar, yo pensaba, no me lo van a pagar, no voy a tener clientes y no voy a facturar este mes, entonces se me van a juntar las deudas, la renta y todo lo que tengo que pagar, y entonces va, y mi negocio va a fracasar, ¿no piensas en eso? O sea, yo tengo una mente como muy drástica, por así decirlo, muy trágica, ¿no? Siempre llevo todo al límite. Pero cuando me atreví a hacerlo, dije, bueno, ¿qué puede pasar? Hice mis números y dije, bueno, tal vez un mes sí la aguante, a lo mejor hasta dos meses pueda sobrevivir cobrando caro, porque yo sé que cobrar caro, obviamente, es como que te van a llegar menos clientes, sí, es definitivo, o sea, cuando cobras caro, los clientes son menos, pero no siempre es negativo eso, ¿sale? A ver, te voy a explicar por qué. Entonces dije, sí, dos meses así con poquitos clientes, pues sí la aguanta. ¿Qué pasó esos dos meses? Pues la gloria, ¿no? Una, me di cuenta que tenía más tiempo, que ahorita les voy a explicar también eso. Me di cuenta que no se me cayó el negocio, me di cuenta también de que mi trabajo valía eso y que la gente sí lo pagaba, de que realmente la gente podía pagar lo que estaba yo cobrando, o sea, que era mentira eso que yo creía de que se les va a ser muy caro, etc. Obviamente sí hay gente que dice, no puedo pagarlo, me parece muy caro, hay personas que cobran más barato, pero todas esas voces en tu cabeza que las alejas y dices, a ver, este es mi precio, mi trabajo lo vale, mi prestigio lo vale, y si quieres buscar a alguien más barato, o sea, todos los clientes están en su derecho total de pagar lo que quieran pagar con quien quieran pagarlo, pero tus clientes son los que valoren tu trabajo y los que puedan pagarlo, simplemente así. ¿Qué es un cliente? Una persona que puede pagar el servicio que estoy ofreciendo y que quiere mis servicios. Entonces, cuando empecé a vencer mis miedos de cobrar caro, pues vinieron todos esos beneficios que les voy a explicar a continuación. Esa es la primera razón, ¿sí? Vencer tus miedos. La segunda razón es que, pues ganas más, ¿sale? Yo no te digo que ya, o de hoy a mañana se te va a llenar la agenda con el precio más caro que puedas hacer, te puede ocurrir, ¿verdad? No, no se trata de eso. Va a ser poco a poco, va a ser una transición, va a ser un escalar, va a ser un, este, un, algo progresivo en lo que vas a ganar más, pero es definitivo, vas a ganar más, es obvio. ¿Y para qué quieres ganar más? Pues para un chorro de cosas, ¿no? Ahorita les explico también, pero yo siento que cuando más barato yo cobraba, más estanqué mi crecimiento profesional, más estanqué mi crecimiento en cuestión de que no podía pagar un salón más caro, no podía pagar personal, no podía pagar mucha publicidad, no podía invertir en muchos materiales, no podía tomar mejores cursos, ¿ok? Y esa es también la razón número tres, de que cuando cobras más, tienes más crecimiento en tu carrera, ¿sí? Porque cuando cobras más, puedes permitirte todas esas ventajas que van a ayudar a hacer crecer tu negocio, a tomar buenos cursos, a comprar mejores insumos, a pagar un salón más grande, un local más bonito, en una mejor plaza comercial, en pagar publicidad, en pagar tu marketing, etcétera, etcétera. Entonces, cobrar más te va a ayudar a ganar más y eso va a ser como una bolita de nieve, ¿me entiendes? Porque entre más ganas, más inviertes y más creces y más ganas. Entonces, es realmente un círculo, es un círculo virtuoso de progreso y de crecimiento cuando cobras más. Ahora pasa todo lo contrario, también te puede pasar todo lo contrario. Empiezas a cobrar menos, o sea, entramos en lo que viene siendo la batalla de los precios bajos, donde tú das un precio y si ya tu vecina dio otro precio, más bajito tú le bajas y después ella le baja y así. Entonces, esa, digamos que avalancha negativa es lo que te lleva a la quiebra y a no crecer. Porque mientras más bajes tu precio, menos posibilidades tienes de crecimiento profesional y menos dinero vas a ganar, ¿no? Y te vas a estancar, y te vas a estancar. Entonces, no quiero que te pase eso, quiero que vayas pensando estrategias, que ya tienes ahí en un podcast las estrategias para cobrar más por tus servicios, ¿sale? Entonces, pilas ahí con eso. ¿Cuál es la razón número cuatro? Ya dijimos, vencemos tus miedos, ganas más, tienes más crecimiento profesional. El cuatro es generas mayor reputación profesional, ¿sí? Y esa es una de las cosas que también es muy importante para Hugo en el crecimiento de tu carrera, porque la gente que cobra más o los que cobran más caro, por así decirlo, tienen más reputación. Eso es obvio, o sea, y no me quiero ver como muy clasista ni que eso importa muchísimo porque pues tu reputación no es nada sin un buen trabajo, ¿no? Primero tienes que enfocarte en hacer buenos trabajos. Pero si haces buenos trabajos y cobras barato, entonces no tienes tanta reputación como alguien que cobra caro. La verdad es que alguien que cobra caro tiene mejor reputación. Entonces, si quieres hacer crecer tu reputación profesional como artista, tienes que empezar a subir tus precios, ¿vale? Y número cinco, le das prestigio al trabajo, que eso es algo que te voy a agradecer de todo corazón. Cada vez, digo, me gusta hablarte de este tema porque dices tú, cada vez hay gente que cobra más barato, porque obviamente se va haciendo competencia y el mercado se va achicando. Entonces, para entrar en competencia tienes que quedar más barato, pero también dando más barato, abaratamos el servicio, lo desprestigiamos, desprestigiamos esta profesión. ¿Qué pasa si a lo mejor todos los cirujanos plásticos se pusieran a querer cobrar mil pesos? Mil dositos, una liposucción, ¿no? Los buenos cirujanos, ¿verdad? Se desprestigia. Dices, ay, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Una liposucción? ¿Es qué? O sea, ¿entiendes? Entonces, cuando cobras caro, nos ayudas a todos los que hacemos micropigmentación y microblading y cualquier servicio, porque le estamos dando valor a nuestro trabajo. Piensa en todos los cursos que tuviste que invertir para poder aprender, piensa en todo el material que compraste, en todo el dinero que gastaste como para que cobrando barato le demos un mal prestigio a nuestra carrera, a la carrera de micropigmentación. Entonces, entre más caro cobremos, chicos y chicas, mayor prestigio va a tener este campo de la micropigmentación. Y creo que eso es un punto también muy, muy, muy importante. Háganme el favor, háganse el favor a ustedes de cobrar más por sus servicios, porque estamos ganando prestigios todos y nos estamos ayudando todos para poder salir adelante todos, ¿sale? Entonces, esa es la razón número cinco para que puedas cobrar más caro en tu salón de microblading. La razón número seis es que tu mercado es diferente, ¿sí? Obviamente, las personas que pueden pagar un precio caro, no voy a hablar de números, pero vamos a poner precio caro, precio barato, las personas que pueden pagar un precio caro son menos que las personas que pueden pagar un precio barato. Pero las personas que pueden pagar cosas de lujo, artículos de lujo, precios caros, son diferente en mercado, ¿no? No es que sean mejores, es que simplemente es diferente el mercado. ¿Diferente en qué aspecto? Obvio, aparte de la posibilidad económica, también el mercado que paga caro, sí es más exigente, ¿ok? Entonces, tienes que esforzarte por servir a ese tipo de mercado, porque la demanda es muy alta, porque te están pagando bien. Entonces, como ellas demandan mayor calidad, mayor atención, para querer acudir con una persona que cumpla con sus expectativas y sus necesidades más exigentes, ¿sí? Me refiero a atención de calidad en todo, desde tu salón, desde cómo las recibes, desde cómo las atiendes, cómo contestas los mensajes para agendarles la cita, todo, 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 todo tiene que ser perfecto, porque tu mercado es un mercado muy exigente, porque es un mercado que paga bien. Entonces, ten mucho en cuenta que el mercado va a ser completamente diferente, pero eso te va a forzar, te va a aletar y te va a empujar a realmente llevar tus servicios profesionales a otro nivel, realmente a tener un salón muy bonito, siempre lo digo lo del salón, ¿verdad? Pero a tener un salón muy bonito, a tener una atención de calidad impecable con tu cliente, un trabajo impecable para que te esforces en seguir creciendo tu técnica y seguir haciéndote más profesional. Entonces, el mercado que paga bien es un mercado muy exigente, chicas, es un mercado demasiado, demasiado de élite y hay que estar a la altura, ¿sí? Si quieres un artista profesional de altura, tienes que estar a la altura de tus nuevos clientes y créeme que son los clientes que son los clientes más padres porque la verdad es que no te regatean, no te piden descuento, no te dicen, ay, si somos tus amigas en cuenta me lo dejas, que no está mal, ¿no? Porque ya hemos hablado también en el podcast de promociones, ofertas, descuentos, que también está bien y son estas bellas que puedes hacer cuando quieres llenar agenda, pero ese tipo de clientes que pagan caro son los que menos te regatean porque saben el valor del trabajo y porque pueden pagarlo, ¿sale? Y por último, pero no menos importante, es que la séptima razón para empezar a cobrar más en tus servicios de microblading es que tienes una mejor calidad de vida y creo que si todos estamos en este negocio es por eso, es por generar una mejor calidad de vida para nosotros y también para nuestra familia. Aparte de que, o sea, aparte de que vas a ganar más porque la mejor calidad de vida también tiene que ver con el dinero, pero no solamente con eso. Al trabajar por más clientes, perdón, al trabajar más, al cobrar más, trabajas con menos clientes y menos clientes te dan más libertad de tiempo. Entonces, dejas de esclavizarte por estar encerrado en tu salón de belleza todos los días. A lo mejor con uno o con dos servicios que hagas al día tienes, digamos que la suficiente ganancia para después la otra mitad del día dedicárselo a tus hijos, a tu familia, a tu, digamos, formación personal, a aprender, a tomar más cursos, a ir al gimnasio, preparar comida rica, etcétera, etcétera. Entonces, tu calidad de vida va subiendo porque no tiene mucho caso, o sea, yo entiendo, por ejemplo, en un caso de una colega que es la chista, tiene muchísimo trabajo, tiene buenos precios, o sea, precios muy accesibles, pero está en su negocio de nueve de la mañana a nueve de la noche. A lo mejor gana diez mil pesos diarios, pero no tiene vida. Entonces, está sentada en un lugar todo el tiempo y eso no es vida, eso no es, eso no es, eso no es calidad de vida, ¿me entiendes? Entonces, parte importante de que cobres más por tus servicios es que generes esa calidad de vida, que generes los suficientes ingresos para que tengas el resto del día para ti, para tu familia, para tu tiempo personal, para ir al súper a lo mejor, o simplemente para ver la tele, o sea, eso es calidad de vida. Estar trabajando diez horas diarias, doce horas diarias, no es calidad de vida, no es vida. Es mejor regresarte a trabajar a un empleo normal, ¿no? O sea, no tiene caso ganar mucho dinero si no tienes calidad de vida y si no tienes tiempo de calidad para ti, para tu familia. Y creo que es una de las razones más importantes. De verdad y de todo corazón, si quieres, este, obviamente si quieres estos tips, aplícalos y si no, los puedes desechar, pero de verdad de corazón te los digo, no hay como tener un negocio que sea próspero, rentable, con buenos ingresos y buenas ganancias y que tengas calidad de vida porque de nada sirve el dinero si no tienes tiempo para compartirlo con tu familia, ¿sale? Y pues ya, eso es todo por el podcast de hoy. Espero que les haya gustado su primer video de podcast. Me muero de una emoción. Sí notaron que estaba muy nerviosa, sí, ¿verdad? Bueno, no se notó. Ahí le cortan esa parte, ¿sale? Mi nombre es Vanessa García, síganos en nuestras redes, estamos en Facebook como Art Cosmetic Pemino Microblading, en Instagram como Art Cosmetic Microblading, aquí en YouTube como Art Cosmetic Pemino Microblading y en los podcasts estamos como el podcast de Art Cosmetic, ¿sale? Los quiero mucho, un besote y hasta la siguiente semana en el próximo podcast. Este podcast fue producido para Art Cosmetic por Eric Fillmore arroba Cosner.